En el marco de la fiesta anual de San Pablo Apóstol de Guelatao de Juárez, les presentamos este encuentro de bandas que se realiza en esta comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca. A continuación escucharemos piezas del repertorio oaxaqueño de la banda San Pablo de Guelatao de Juárez, así también de la banda filarmónica Benito Juárez de San Juan de Panzacualco, integrada por 25 músicos, así también la banda infantil y juvenil Yelatú de Guelatao de Juárez, dirigida por el maestro Fernando Sandovaluna, y también la banda de alientos infantil y juvenil de San Lorenzo Cacaotepec, que vienen desde la Villa de Etla y finalmente del Centro de Integración Social Número 3 de Guelatao de Juárez. Los dejamos con este encuentro de bandas en la Sierra Norte de Oaxaca. Los dejamos con este encuentro de bandas en la Sierra Norte de Oaxaca. Los dejamos con este encuentro de bandas en la Sierra Norte de Oaxaca. Los dejamos con este encuentro de bandas en la Sierra Norte de Oaxaca. Los dejamos con este encuentro de bandas en la Sierra Norte de Oaxaca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.